Hoy en el resumen de Raw del 11 de mayo del 2020, Becky Lynch está embarazada y le entregó su campeón a Toazuka. Y comenzó un rápidamente Raw con posiblemente una de las aperturas más extrañas en la historia de los shows de WWE, ya que tras revivir el resumen de la escalera corporativa, el episodio abrió con Becky Lynch, apareciendo con el maletín femenino de Money in the Bank en sus manos, pero sin su título, e ingresó al cuadrilátero para comenzar a dar una promo, hablando desde el momento en que llegó WWE, pero emocionándose repentinamente muy fuerte y continuando casi sin poder hablar, sin entender mucho lo que pasaba para reclamar que ese maletín le pertenecía a ella, pero Becky, quien continuaba con la emoción a flor de piel, le reveló que la noche anterior no había luchado por el maletín de Money in the Bank, sino que lo había hecho por el campeonato femenino de Raw, revelando a Becky que su título, se encontraba dentro del maletín, el cual se lo dio a Asuka, quien se convirtió oficialmente en la nueva campeona de Raw, y sin poder creerlo salió y festejarlo con su muy peculiar y alocado festejo, por todo el lugar, llegando a la mesa de comentarios y regresando al cuadrilátero, en donde Asuka le preguntó a Becky si todo esto era verdad, y la misma le dijo que sí, que ella era la nueva campeona, diciéndole que estaba feliz porque ella había ganado el título, finalizando Becky, por decirle que ahora debe defender el campeonato como la guerrera que es, ya que ella se irá por un tiempo, revelando finalmente el por qué le entregó su título a Asuka, anunciando Becky que está embarazada, y cerrando el sacramento con Asuka, fundiéndose en un gran abrazo con Becky, terminando todo con Asuka, continuando con su celebración arriba del cuadrilátero, y con Becky marchándose por la rampa de entrada muy emocionada, diciéndole directamente a la cámara que extrañará a todos. Tras eso el show se fue a la pausa, y al volver vimos como varios luchadores felicitaban a Becky Lynch por su embarazo, y después de manera formal por así decirle, comenzó Rao con su primer enfrentamiento que fue Bobby Lashley, versus Humberto Carrillo, en un combate sin descalificación, en lo que resultó ser un enfrentamiento que se vio dinámico y casi algo entretenido, donde si bien Bobby Lashley dominó mayormente, Carrillo respondió, y pasó al ataque varias veces, dándole un plus a un combate correcto, que tal vez el buen trabajo quedó pacado por el final con Lashley sometiendo Carrillo, con una llave muy poco interesante, después anunció que como Street Profit no puede vencer en la lucha libre a Viking Riders, lo iban a intentar con un partido de básquet, y a continuación en detrás de escena, la triple A se estaba peleando al parecer por una foto de Austin Theory, junto a Selena Vega, que molestó a Andrade y a Garza, y al volver de la pausa en una lucha que realmente no dejó nada, Ángel Garza derrotó a Kira Tozawa, y la discusión continuó nuevamente arriba del cuadrilátero, en donde Drew McClendon los interrumpiría, y subiría al cuadrilátero para retarlos a que lo ataquen, y en eso Andrade y Garza empujaron a Austin Theory, que recibió una de las claimos más brutales que hemos visto, y cuando Andrade y Garza se estaban matando de la risa, McClendon atacó a Garza, dejando solo a Andrade, encarándose los dos, y pidiendo un árbitro para dar inicio a una lucha que fue dinámica, con un buen ida y vuelta, en donde primero McClendon dominó por completo prácticamente, pero en la segunda parte del encuentro Andrade encontró la forma de tomar el dominio de un buen combate, en donde la combinación de Andrade y McClendon terdió nuevamente un gran trabajo, que terminó una vez más con el campeón de la WWE, triunfando sobre el campeón de los Estados Unidos, y tras la lucha Drew McClendon terdió una brutal promo, dejando muy en claro su evolución en el tiempo, en donde en una simple promo habló de manera muy sentida, sobre lo que significó y hacia los niveles que lo llevó su lucha con Seth Rollins, en donde tras eso anunció que la Will Card ha regresado bajo otro nombre, pero que en definitiva es lo mismo, aunque prometiéndose que se usara de forma más escueta. En definitiva, McClendon terminó anunciando que la semana que viene, se estará enfrentando a Baron Corbin, a quien le dejó muy en claro, que a pesar de tener un pasado en común, lo odia de gran manera. A continuación, MVP comenzó su proceso de reclutamiento, apareciendo en detrás de escena hablando con Bobby Lashley, tratándolo de convencer de que uniéndosele, el Ara que es el Lashley que ha estado hasta 12 años, se suelte por fin y lo rellegar a lo máximo. Y tras dejar de hablar con Bobby, comenzó a caminar por los pasillos, en donde se topó con Lana, quien le dijo claramente, que ella solo está frenando a Bobby Lashley, y tras eso se marchó, y Lana le gritó bien fuerte a la distancia. Lo que siguió fue el momento de Bliss, en donde comenzaron hablando del anuncio de Becky, pero rápidamente las interrumpieron, realizando su regreso tras meses, las icónicas, quienes se unieron al segmento, y tras darse un divertido intercambio de burlas entre las dos parejas, las icónicas retaron a un combate a Alex a Nikki, quienes se negaron a defender sus títulos, y luego las australianas, estuvieron de acuerdo en que la lucha no fuera por los títulos, y al volver de la pausa, la lucha de parejas femeninas comenzó, iniciando bien, pero luego fue apagándose poco a poco la lucha, que dejó muy en evidencia, las grandes diferencias luchísticas entre Peyton Royce y Billie Kay, quien terminó siendo la culpable de que el ritmo de los segundos iniciales disminuyera, y quien por otra parte, terminó siendo la culpable de que las icónicas, derrotaran en su regreso a Nikki y a Alexa, luego que le dieron un golpe legal en el cuello Bliss, luego en esta interminable noche, llegó una lucha de trigos, donde Artrude se robó la lucha con sus locuras, en donde hizo equipo con Cedric Alexander y Ricochet, para enfrentarse a Shane Toney y Brendan Bean, junto a MVP, quien terminó cayendo ante manos de Artrude, aunque a este no le duró mucho la felicidad, ya que Bobby Lashley apareció para atacarlo, y para aceptar la propuesta de MVP, uniéndosele a su facción, luego Shane Aves le dio una cruda promo, insultando básicamente a Becky Lynch, por embarazarse cuando era la máxima campeona, y tras eso llegó la lucha de parejas, que se volvió oficialmente una lucha en desventaja, en donde Rey Mysterio y Aleister Black, se enfrentaron a Murphy, en un combate interesante, en donde dominaron todo el tiempo al australiano, que durante gran parte de la pelea, estuvo hablándole a un catatónico Seth Rollins, que estaba en su esquina, pero que no salía de su trance, hasta que finalmente Rey Mysterio, luego de unos largos minutos de lucha, le dio un codazo a Rollins, para que este reaccionara, y cuando iba a aplicarle su 6-1 nueva a Murphy, a continuación, Rollins lo atacó, y como no estaba en la lucha oficialmente para el árbitro, el propio árbitro tomó la decisión, de descalificar el combate, en donde Seth continuó atacando despiadamente a Mysterio, en donde Murphy le quiso ayudar, pero Rollins le gritó como nunca, diciéndole que se alejara, y Rollins atacó a Mysterio contra la punta del escalón metálico, en donde empujó la cabeza de Mysterio sobre la punta, dañándole brutalmente su ojo, y cerrando el sacramento con Mysterio recibiendo ayuda médica, y con Rollins siendo libre por fin, y disfrutando totalmente lo que hizo, pero al volver de la pausa, Black acompañaba a Mysterio en la enfermería, cuando llegó Seth Rollins fuera de su trance a disculparse, y a decir que no sabe lo que pasó, pero Black no aceptó las disculpas, y terminó enfrascándose en un intercambio de golpes eterno con Murphy. A continuación llegó un segmento que se propagó por largos minutos, dividido en varias partes, en donde Street Profits bailaron 74-2 a los Viking Riders, para que al final de cuentas, los Vikingos se revelaran en un segmento muy entretenido, que ellos solo se dejaron ganar, terminando por demostrarles que en realidad, son mejores que Street Profits, jugando al básquet y en todo. Y en el medio de lo anterior, Natalya buscó a Bessler para confrontarla por lo que dijo, terminando al final esta desafiante Bessler, diciéndole a Natalya, que el legado Hart morirá con ella, desatando que tuviera una pelea, y fue interesante por el juego que hubo, en donde Shayna Bessler terminó venciendo a Natalya, por un conteo de 3, siendo no sé si la primera o la segunda vez, que vence de esta manera a Bessler en Raw. Y tras esto finalmente llegamos al evento central, con Edge regresando tras 6 semanas al Performance Center, para revivir su lucha con Orton, y para preguntarse que es lo siguiente en su camino, pero en ese momento justamente apareció Randy Orton, para felicitarlo por haber sido el mejor hombre en WrestleMania, y terminando Orton por marcharse, pero tras repensarlo, terminó regresando, para decirle en la cara a Edge, que el mejor hombre ganó en WrestleMania, pero no el mejor luchador. Continuando Orton por decirle, que tal vez lo destrozó en WrestleMania, pero a diferencia de él, no le tomaron 9 años volverse a levantar, después de su última lucha. Y Orton terminó diciéndole que sabe que Edge, ya no tiene nada por qué luchar dentro de él, y le sembró la duda a Edge, quien comenzó a mostrar una mirada perdida, y con algo de miedo, terminando Orton por retar a Edge, a una lucha clásica en Backlash, en donde esta vez no ganará el mejor hombre, sino que lo hará el mejor luchador, dejando totalmente sin palabras el reto a Edge, a quien Charlie Caruso le preguntó, que respondería, y Edge simplemente no emitió palabra alguna, terminando así con este muy buen segmento, este interminable Raw. A ver, para no extender más este resumen, realmente este Raw fue muy extenso, y muy abrumador por varios momentos, en donde si bien hubieron varias cosas buenas, interesantes y algo entretenidas, la conglomeración de segmento tras segmento, hicieron ver que las 3 horas, parecieran muchas más, por la gran cantidad de cosas que hubo, donde a pesar de haber varias cosas buenas, el exceso nunca es bueno, y el tirar todo lo que se les cruzó por la cabeza otra vez, desdibujó por completo un show, que fue intermitente, ya que parecía tener flashback de cosas buenas y otras malas, donde la diferencia entre ambos extremos, si son notorias realmente, en un capítulo que al final, terminó redondeando a la tercera hora, como la mejor de toda la noche, por tener menos cantidad de segmentos, y centrar un poco más el foco, para exprimirlos aún más. Y bueno, me gustaría saber que les pareció a ustedes, este nuevo capítulo de Raw, espero les haya gustado el video, si es así, dejen su pulgar arriba, suscríbanse al canal, y recuerden activar la campana notificaciones, para no perderse ninguno de mis videos, muchas gracias por ver hasta aquí, ahora me despido, yo soy Porta Tomás, y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!